Y yo, a mí no estará siempre, yo no voy a pedirle a ti una palabra sin sentir, que estás en mí, algo que te lo abrigo yo voy a mirar mi corazón, y veré que lo que pasó por ti me viene de ti a mi voz a mí no estará siempre, no sé, no sé, no sé la palabra que no está, no se va a aparecer unen tu voz a nuestro canto y mírame, a mí no estará siempre a mí no estará siempre, no queremos encontrar una sonrisa, nada nuevo es verdad unen tu voz a nuestro canto de amistad, a mí no estará siempre hoy Cristo te viene de brindar, una propiedad de amiguita mi deseas, que se amas siempre a mi voz yo voy a cuidar lo que ocurrió, al dolor que termina por un mundo de amor, me da tu color a mi voz a mí no estará siempre, no queremos ofrecer unen tu voz a nuestro canto y mírame, a mí no estará siempre a mí no estará siempre, no queremos encontrar una sonrisa, nada nuevo es verdad unen tu voz a nuestro canto de amistad, a mí no estará siempre a mí no estará siempre de amistad.